Esto es Meli Contamás. Yo soy Meli, bienvenido a mi canal. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. ¿Ya has sentido que te pasa algo y no sabes a quién contarle o qué hacer? Un día me encontraba en mi cuarto haciendo tareas así como todas las tardes, pero sentí una mirada que me incomodaba y no me podía concentrar. Decidí no prestarle mucha atención, pero poco a poco comenzó a acercarse una persona que yo conocía. No me lo esperaba. Me asusté mucho cuando dijo que íbamos a ir a un lugar solos, que no tenía nada de que temer y que este era nuestro secreto. La vida me cambió. Esta persona me hizo mucho daño. Tocó mi cuerpo sin mi consentimiento y no sé muy bien qué fue lo que me pasó, pero hizo cosas que no me gustaron. Después de ese día he tenido dolores de cabeza. Perdida del apetito. No puedo dormir. Me siento muy triste. Con miedo. Y he llorado mucho porque me siento sola y culpable. Me da mucha pena contarle a alguien y no sé qué tengo que hacer. Esta es mi historia y la de muchas niñas, niños y adolescentes. Esto normalmente no se cuenta por miedo y pena. Varios historias como estas han llegado a mis mensajes directos frecuentemente. Si un día estás en esta situación o alguna parecida, cuéntale a una persona de confianza para que puedan ayudarte y acompañarte al establecimiento de salud más conveniente, donde recibirás atención médica, psicológica y legal. Mi hermana, que es doctora, me ha dicho que si alguien te ha tocado o hecho algo de forma indebida o sin tu consentimiento, debes acercarte a estos establecimientos antes de las 72 horas. Cada minuto cuenta. Así puedes prevenir enfermedades de transmisión sexual y otras consecuencias graves para tu mente y tu cuerpo. Aún después de 72 horas, es importante asistir a un establecimiento de salud, pero entre más rápido lo hagas, el tratamiento médico puede ser más efectivo. Recibir atención médica, psicológica y legal es tu derecho. Este es un mensaje de la iniciativa Spotlight para eliminar todas las formas de violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres. Gracias. 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 Gracias.